Volvemos a verlo a Macri, que sigue bailando, si se quiere, el más esperado de sus bailes, ¿no? El hit de Gilda, ¿no? Y en esto no claudicó, le criticaron el baile a Macri desde que empezó a bailar al celebrar las campañas, en esto no claudicó. No, 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 es más, se enoja porque no lo dejan cantar. Le ha ido bien bailando mal. Gracias por ver el video.